Un completo análisis de la realidad social, política, económica, cultural y otros temas de actualidad Usted los puede ver y escuchar en Dialogando con los Ciudadanos del Mundo Los verdaderos protagonistas de la noticia Dialogando con los Ciudadanos del Mundo Programa de radio y televisión que puede seguir por Latina Plus FM Radioel Ecuatoriano.com en España Latinos en USA Canal 51 en Concas Canal 19 en Cablevisión Y Canal 38 en Verizon Fire en los Estados Unidos Además será retransmitido por más de 21 radios online y todas las redes sociales Dialogando con los Ciudadanos del Mundo Presentado por Oscar Imbaquingo desde España Y Ramiro Valdivieso Leroux desde los Estados Unidos Todos los sábados 6 de la tarde hora de Estados Unidos y Sudamérica Y 12 de la noche hora de Europa ¡Gracias! Gracias.